Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos, señores, más de 30.000 suscriptores. Tenemos más de 4 millones de visualizaciones. Pueden buscarnos en nuestros podcasts que nosotros hacemos exclusivos para ustedes en Spotify como Visión RDN. Sigan esta cuenta en Instagram, Ariel Lara RDN. Y también en YouTube, otra cuenta alterna que tenemos para comentarios especiales que se llama Ariel Lara comunica. Ariel Lara pegado, comunica con un espacio. Ariel Lara comunica. Señores, vamos al tema. Y aquí vemos. En esta imagen. Se decía que el PLD iba a tomar la partida, la partida chiquitolina, la famosa partida chiquitolina de Guido, porque Guido dice que al PRD le dieron chiquitolina. Guido lo dice, siempre lo ha dicho. No es Ariel Lara Reguido. Ha dicho que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, le dio partida de chiquitolina. La partida chiquitolina era una partida que bebía el chapulín colorado y se ponía chiquitico. Se reducía a su mínima expresión. Entonces, Guido Gómez Maldonado, haciendo comparaciones, decía que Miguel Vargas le dio chiquitolina al PRD, volviéndolo del partido más grande del sistema, a uno de los partidos más pequeños, según Guido, pero ya eso es validado por lo que emitió la Junta Central Electoral, que dijo que el PRM y el PLD son los únicos partidos mayoritarios y que la fuerza del pueblo en su momento quedó establecido como minoritario, según determinó la Junta Central Electoral, que le dieron chiquitolina a esos partidos. El PRM obtuvo 5.403.594 votos y el PLD 3.882.981. Lo cual también se van a beneficiar el PRM y el PLD. Literalmente hay un bipartidismo aquí en el país. Hay un bipartidismo. Lo claro que esto no se está mencionando en los medios de comunicación y si lo mencionan fue porque nosotros ya lo dijimos. Hicimos un análisis incluso con Ramfi, que nosotros dijimos que Ramfi puede ser una figura que puede romper un bipartidismo, así como lo hizo Bukele en El Salvador. Pero en el tema de ahora que estamos hablando, en el tema de ahora que estamos hablando, el PRM y el PLD se van a beneficiar con la distribución del 80 por ciento de la contribución económica que el Estado hace a los partidos, porque la fuerza del pueblo solo pudo alcanzar el 4.54. El PRD, Chiquitolina. El partido reformista, Chiquitolina. Alianza País, Super Chiquitolina. Dominicano por el cambio, Chiquitolina. Y esos cinco partidos se van a beneficiar del 12 por ciento de la contribución económica del Estado. Los que tuvieron el 1 por ciento o más del 0.1 de los votos emitidos, entonces repartirán el 8 por ciento de la contribución. Que ahí es que entran esos partidos como el PUN, el VI, el Partido Cívico Renovador, el PHD, el Moda, el Partido de Atuey, el PRSD, la Alianza por la Democracia, APD y el Frente Amplio. De igual forma, país posible, Chiquitolina, Popular Cristiano, Chiquitolina, el PQDC, Chiquitolina, Alianza Liberal, Chiquitolina. Y esos partidos le han dado Chiquitolina luego de las elecciones. Incluso eso trajo varias reacciones, pero Guido Gómez Mazara está muerto de la risa porque él era uno de los principales contendores de Miguel Valga Maldonado. Ojo, uno de los principales contendores de Miguel Valga Maldonado, o el principal. Y hoy se ríe porque entonces su teoría de la Chiquitolina está expuesta y ya confirmada con esos resultados que dieron a la Junta. Ahora, Miguel Valga Maldonado, para ser equitativo, en el comentario, él dice que la decisión de la Junta Central de conocer, sentir expresado por la mayoría, eso expresa Miguel Valga. Eso lo dijo. Eso lo dijo. Sobre el criterio para establecer el orden de los partidos en las boletas electorales, además de estimular el bipartidismo en el país. Que estoy hablando de eso yo. Que ahora verá a todo el mundo hablando de eso. Pero lo primero que se la jugó, que habló del sentido del bipartidismo, incluso después de las elecciones, fue Ariel Lara. Siempre montándome en lo que hay. Pero él dice que resulta inconcebible que además de la Junta Central, teniendo la opinión mayorista de los partidos políticos a favor de su propuesta, por ser la más democrática, influyente y equitativa y justa, se decida sin que ni siquiera presentar un proyecto de resolución y reglamento a los partidos para su consideración y opinión. Eso dice Miguel Valga. Con el criterio totalmente contrario, con el consenso de la mayoría de las organizaciones políticas. Por lo que entendemos, eso dice Miguel, que ese proceso de adopción del reglamento 01-2021, es el de la fecha 21 de enero de ahora, del 2021, sobre la distribución de la contribución económica del Estado, los partidos, agrupación y movimientos políticos, vulneró el debido proceso administrativo para la adopción de los reglamentos o normas similar a la categoría prevista en los artículos 30 y 31 de la ley 107-13 sobre los procedimientos administrativos que hacen obligatorio que la Junta Central Electoral, antes de emitir un reglamento, someta a consideración las organizaciones políticas y la ciudadanía del anteproyecto. Eso es lo que yo recuerdo que dijo Miguel Valga Maldonado, que está público. Él explicó que la naturaleza de ese reglamento y la resolución imponen a la Junta Central Electoral a que una, aunque en su adopción, debe someterse al cumplimiento y garantizar el debido proceso constitucional previsto en el artículo 69, número 10 de la carta sustantiva. Eso dice el ingeniero Miguel Valga Maldonado, pero vamos a ver en qué va a quedar esto. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que Guido Gómez Mazara está muerto de la risa con eso que ocurrió, que ya han dejado esos partidos al nivel de la chiquitolina. Señores, yo quiero que ustedes se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita, pueden seguir nuestros podcasts en Spotify como Visión RDN. Allá yo lo espero y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Gracias!